Steve is now both the patriarch of the family and the work, Steve Johnson. Steve Castro vivió en la vieja casa de Palmas Hotel, de aquí dirigió su revolución, y Clarita llegó en el mismo tiempo, y mira la revolución que ha creado. La otra cosa que no se dijo, es que cuando ella fue a Oaxaca y a Chiapas, evitó migración. Y anduvo allá, ella, con Dorothy, ¿está Dorothy aquí? De mojadas. Y nunca creía que mi tía a su edad haría tal cosa. You know, there are two things that Jim did not tell you. That is that when, in 1959, that both Fidel Castro and John Kennedy and Clara visited the valley. More or less. Castro actually ran his revolution out of the old casa de Palmas Hotel here for a period of time. And look at the revolution that Clara has created. My goodness. Then, uh, the other fact that is not, that was not stated here was that when Clara and Dorothy went to Oaxaca and Chiapas the last time. I mean, this is only a couple of years ago. The last year that they didn't check in with immigration. And they were wetbacks way down in southern Mexico. Thank God nobody caught you. Who knows where we would be celebrating this event today. Bueno. Yo conocí a Clarita cuando era novia de Juanito en la casa de mis papás. I met Clara when she was John's girlfriend in my home. I thought it was very funny. Yo creía, yo, 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 pasé el tiempo viéndome, viéndoles. Yo tenía 12 años de edad. Y Clarita, 19. Bien jovencita. Todavía. Todavía. Cuando llegué a CFU, aquí al Valle, por primera vez, en 1965, cuando yo tenía 18 años, Clarita, me estuve sacando cuentas, tenía 25 años. Y ya tenía como 6 años aquí. Y yo vivía en su casa. Los primeros años. Y allí aprendí a amar los Swedish pancakes. I lived in Clara's home in 1965 when I came to the Valley. I actually lived with John and Clara. Clara was 25 years old. And I was only 18. And I slept with Jim and Sam. Not with just Sam. With just Sam. And he put on my cowboy boots. I still remember that. I don't know what Clara and John thought about my cowboy boots. But at any rate, I came wearing cowboy boots and I still wear them. But I learned to love Swedish pancakes. Norwegian pancakes. Somebody corrected me. Actually, Clara, I converted her pancakes. They were Swedish. I never could get her to make lefsa. And when Lorraine came with me in 1968, and we came on a permanent basis, we practically lived at John and Tara's house until our children came along. Cuando llegué en el 68 con Lorena a vivir y trabajar en forma permanente, casi vivimos en casa con ellos. Estuvimos en nuestra casita, ¿no? Pero casi vivimos con ellos. Comimos y estuvimos mucho, mucho con ellos. Estamos muy agradecidos.